En aquellos días, Jesús se retiró a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Lucas 6.12 La fiesta continúa en nuestro Retiro Internacional de Verano 2020, año de la reconciliación, del 8 al 11 de abril en el Estadio del Ejército, Ciudad de Guatemala. ¡Prepárate, porque el Señor tiene grandes cosas para ti! Invita a Ministerio Sebeneser, Retiro Internacional de Verano de Ministerio Sebeneser 2020. ¡No te lo puedes perder!